Tu vida es como tuya, es decir, que estás viviendo, que trabajo en mí mismo, ¿no? Es una expresión que no sé exactamente cómo lo dijiste, pero que fue mi vida es como estoy ahí tomando el sol, estoy haciendo... ¿Cómo estás viviendo en tema de trabajo, de tal? Sí, intento hackearlo al máximo, entonces intento trabajar lo mínimo posible. Yo hago mucha distinción entre lo que es ser eficaz, que por ejemplo una persona eficaz en el trabajo te haría, pues, o qué sé, diez proyectos, en la diferencia con ser eficiente, ¿sabes? De, a lo mejor no te hago estos diez, pero te hago ocho que me gustan y de la manera, pues, eso, más tranquila, más... Y entonces ahora, básicamente intento trabajar muy poco y echarle cara, pues, a todo lo que es el dinero, pues, como lo de la comida, pues, pedirle al carnicero las sobras. Y lo que te decía antes, por ejemplo, del ejemplo del Ferrari. A mí no me hace falta tener un Ferrari para sentirlo y disfrutarlo. Si lo tienes tú y me subo en el tuyo, ya lo he disfrutado. Y eso, ahora vivo como en una vida sabática, por así decirlo. Empecé un año sabático, ya me gustó, y es como una vida sabática. Entre trabajos temporales, cosas de uno o dos días, pero sin atarme a casi nada. Intento notarme a nada. Eso es la idea que estábamos transmitiendo de libertad, ¿no? Que no está directamente relacionada con, vamos a, pasta, 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 sino que incluso, o sea, la de dinero que te habrás ahorrado haciendo un montón de estos truquitos y cosas por el estilo, ¿no? Ahora, por ejemplo, tienes el, yo qué sé, que era como si eres menor de 30 años, tienes como algo de un tren o un bus o cómo funciona esto. Menos joven. Vale, y entonces vas como con mil buses y mil transporte público o te cuelas, ¿no? Entiendo que... Eso es. O sea, a mí, porque esto era hasta septiembre, pero no me preocupa porque, por ejemplo, yo qué sé, truquitos para viajar. Yo tengo trucados con Photoshop, los carnets de familia numerosa, el especial, el de 80-90% de descuento. Entonces, me da igual que sea la oferta de verano porque la tengo todo el año. O sea, ya qué sé, otro truco, por ejemplo, si quieres ir a Madrid con el ave, te compras el billete a Zaragoza y después ya te quedas en el vagón y la siguiente parada ya es Madrid, ¿sabes? Entonces, ya no, te puedes quedar de pie, yo hago sentadillas en medio del vagón o en el café, en el bar café. Sí, te pones ahí con el texto y ya está. Te pones ahí, si viene alguien, que es raro que venga alguien en tu mismo sillín, te pones de pie y ya está. Y ya está, ¿y no piden ahí billete o algo por el estilo? No, y si no, ¿qué? Pues me he quedado dormido y ya, encima, pobrecito de mí, que me das la vuelta ahora. Ya, hostia, te pones ahí como indignado incluso, ¿no? Sí. O el tema también de las subvenciones, ¿no? Porque una de las cosas de exploiting systems, como estábamos diciendo, de hackear el sistema, es precisamente de, hostia, hay una, ¿cómo te lo diría? Porque algunas personas podrían decir, ah, esto es de ser hipócrita, pero realmente es como, igual que muchos de nosotros nos vamos a sitios para pagar menos impuestos, pues dices, no, no, yo me quedo aquí y encima voy a utilizar lo que el propio Estado me está dando en cuanto a dinero, etc., ¿no? Para explotarlo al máximo y te has vuelto una especie de experto de subvenciones hasta el punto que podrías incluso asesorar a Peña y decirle, porque esto ya se hace así, supongo que el Estado lo pone súper difícil, tienes que hacer un montón de papeleos y necesitarías como una persona que podrías ser tú que decir, hostia, es que tienes que tener muchas ganas y mucho tiempo para sacar subvenciones y realmente las subvenciones son para personas que hipócritamente no tienen tiempo, ¿no? Ahí está. Bueno, de hecho, hay puntos de atención al emprendedor, por ejemplo, que te llevan todo. O sea, realmente lo que tú dices, yo podría llevarle subvenciones a amigos a cambio de una comisión, por así decirlo, y yo no haría nada prácticamente, me lo lleven estos expertos, porque sí que es verdad que a la gente le da mucha pereza el papeleo, pero con estos asesores ya te lo hacen. Y lo que dices es que te lo pongan difícil el Estado. Hay veces que incluso al revés, por ejemplo, la última subvención esta que cogí de 13.000 o 14.000 euros, al Estado le interesa darla. ¿Por qué? Porque es dinero europeo que si no dan este año, el año que viene les darán menos. Y encima con esto maquillan los números de ninis, porque se la dan a jóvenes que ni trabajan ni estudian. Entonces les va bien para maquillar los números, más todo esto. Y sobra muchísimo dinero. O sea, en la última subvención habían como 14 millones y se gastó un millón y pico. De poca gente que lo ha pedido. En plan, de todos los amigos que lo pidieron, se la dieron. Pero igualmente así, sobró muchísimo dinero.